Continuamos con el video 23 del curso de AutoCAD de perubiantech.com Ahora veamos cómo realizar un dibujo sencillo del patito con comandos básicos de línea y arco que será este dibujo Para ello, en primer lugar, proceda a abrir el programa conforme ya sabemos, es decir, vamos a inicio programas Autodesk AutoCAD 2015 o directamente desde el icono en el escritorio con doble clic iniciamos el programa de AutoCAD Luego seleccionamos plantilla que por defecto se encuentra seleccionada la plantilla ACAD ISO verificamos que así sea y pulsamos abrir clic acá clic acá Luego observamos en la barra de estado, en la parte inferior de la pantalla, vemos algunos botones que están en el lado izquierdo están activados por defecto cuando estos botones están activos se presenta en forma iluminada lo contrario indicará que están inactivos asegúrese de tener activados solamente dos botones el snap y el grid tal como lo indicamos existen diferentes métodos para ingresar un comando en este ejercicio vamos a utilizar las siguientes opciones antes vamos a presionar o colocar el comando de zoom luego pulsamos enter luego ingresamos la letra A que significa la opción mostrar todo en el área de trabajo y pulsamos enter zoom la A de todo clic derecho acá configuraciones configuraciones opciones vamos a dar color a las rejillas rejilla mayor color verde rejilla menor color amarillo luego con este botón de restaurar el elemento actual pueden volver a su color original en estos dos parámetros aplicamos y cerrar aplicar ok y ok una vez tengamos ello vamos a realizar utilizando el comando línea de la cinta de opciones para ello vamos a visualizar en la ficha de inicio y hacemos clic en la herramienta de línea la herramienta línea en su forma básica permite dibujar líneas consecutivas haciendo clic con el cursor en algún punto del área gráfica o ingresando coordenadas o distancias para terminar debemos pulsar enter al tener activado el botón snap podrá forzar el cursor en un punto de la rejilla dirige el cursor en un lugar del área gráfica y haga clic para designar el inicio de la línea en el punto 1 acto seguido dirige el cursor 5 cuadrículas de la rejilla hacia la derecha y 8 cuadrículas hacia abajo en línea diagonal para designar el punto P2 pulsamos enter para terminar la herramienta línea después de haber terminado la línea en el punto P2 seleccionamos la herramienta arco en su variante continuo esta herramienta se utiliza para realizar arcos de circunferencias que en su forma básica requiere que se designe un punto inicial un punto central y un punto final sin embargo en este caso vamos a usar una variante de la creación de arcos en la cual la autocada asigna automáticamente como punto inicial el último punto del anterior objeto y luego se debe determinar un punto final para terminar el arco después de seleccionar la herramienta arco continuo observe como el inicio del arco automáticamente se establece en el punto P2 punto final del objeto línea luego mueva el cursor y haga clic en el punto 3 a 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo enseguida seleccione la herramienta línea y dibuje una línea horizontal como se observa en 6 cuadrículas a la derecha luego seleccionamos la herramienta arco continuo y dibujamos el siguiente arco luego dibujamos una línea vertical vertical hasta el punto P6 que está a 5 unidades hacia arriba luego con la herramienta arco continuo dibujamos el siguiente arco hasta el punto P7 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha enseguida dibujamos una línea horizontal de 2 unidades hacia la derecha hasta el punto P8 después dibujamos una línea diagonal hasta el punto P9 que serían 2 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia atrás pulsamos ENTER para terminar la herramienta de línea a continuación vamos a guardar el patito inicial para ello vamos a este botón guardar damos un clic y colocamos patito inicial clic en guardar realice este ejercicio sencillo y envíalo a peruviantech arroba hotmail.com para entregarte el video de continuación de este patito y puedas aprender los comandos adicionales del AutoCAD entonces espero tu archivo lo envías a peruviantech arroba hotmail.com ¡Gracias!